A ver el volumen bastante A ver el volumen, a ver el volumen Escuchalo, escuchalo allá Escuchalo allá primero porque tú no vas a estar escuchando Y ponlo en otro canal que estaba puesto en el mismo canal de esta voz Y no me gusta ver las cosas así Eso borralo Borralo eso si quieres Eso va a buscar abajo Lo vas a pasar, ponlo en un auxiliar distinto al que está pasando esta voz O sea, duplica el auxiliar ya Duplica el auxiliar que está hecho ya De abajo Arriba Arriba Este auxiliar Duplica Entonces ahora Vete acá a voz Con el 1516 Ahora cambiar el nombre A vos Cambia el nombre Cambia el nombre Cambia el nombre Daré el reclip 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 A vos Dime Ponle Vos Dos ¿Vos qué? Vos 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 De una voz Oh Vos Dos 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 Ahí está la gente Dos Dos Acá Último Unit Y Let's Dos 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 POS Output POS 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 ¿Para la alta o para la alta? Eso es para la nueva Para la boca que acabamos de grabar ¿Para la alta? Para la que acabamos de grabar Ah, pues tienes que cambiar esto aquí arriba ¿Pero qué es eso que le estás poniendo? Una armonía ¿Cuál es la que está primaria? ¿Cuál es la que está primaria? Esta Voy a escuchar la primaria Ok, voy a hacer esto Esto ponlo para acá Esta misma Acá esta borrala Esta borrala Esta borrala ¿Esta borrala? Sí, borrala Y esta borrala acá Escucha ahora Completo Completo de arriba Pero no me... Escucha ahora de arriba ¿Estás miedo? Vamos a ver A ver Ay, perfecto, perfecto, perfecto Pertale este piquito que tiene el agua ahí Pertale ese piquito que tiene Pertale que me voy a tocar el... Las partes... Las bocinas Las bocinas Las bocinas Las bocinas Ok, ya tiene suficiente ahí ¿Cuánto tiempo voy a...